Hoy arranca nuevamente el taller de Creando la propia danza, que es una de las propuestas que tiene Alma Viva. Este taller tiene seis años. En septiembre cumplimos los años, cumplimos los siete, y hoy comenzamos las clases nuevamente, el espacio. Es un taller que trabaja desde la danza, una danza que tiene ciertas particularidades que ahora vamos a contar, que está destinado a personas mayores de 50 años, mujeres. Este espacio sí es para mujeres de 50 años, mayores de 50 años. Y comenzamos hoy lunes, como decíamos, a las dos de la tarde, las sesiones son de una hora y media, y también tenemos un segundo estímulo semanal, que es los días miércoles a las 18 horas. Así que son dos días en la semana que nos juntamos a danzar. Exactamente. Queremos contarles, a todas las mujeres que nos pudieran estar escuchando, que es un espacio que le hemos creado mujeres, para mujeres, porque no teníamos en Esquel un espacio de danza creativa, libre, sin coreografías, donde nos pudiéramos sacar las ganas de bailar que tenemos acumuladas por años, de otras actividades que no nos dejaron disfrutar esta posibilidad, de poder explorar las posibilidades de nuestro cuerpo de otro modo, de derribar prejuicios, estereotipos de que las mujeres grandes no podemos, de las que no sabemos porque no bailamos desde jóvenes. Muchos perjuicios que tenemos, y que aquí los derribamos, y los derribamos juntas, porque bailamos sin coreografías, pero además hacen danza grupal. Y esto es muy importante, porque aquí no hay, no puedo, no sé bailar, trabajamos con músicas de todo tipo, ¿verdad que podemos contarles algo de la música? Sí, trabajamos con, justamente porque la música promueve e incentiva diferentes posibilidades y nos lleva a distintos caminos y vibra dentro de nosotros generando distintas posibilidades. Entonces, vamos buceando y buscando un poquito en el interior de cada una, y como decía Estela, tenemos momentos de trabajo grupal, de danza grupal, también hay momentos individuales, vamos como buscando distintos caminos como decíamos recién. Y la música es sumamente importante, las compañeras son muy importantes y este espacio que tenemos que es en la comunidad de Punta Canas, en Villa Hípica, en El Quén, y este salón tiene mucha luminosidad, tiene un piso calentito, que nos permite también trabajar en el piso, que es uno de los prejuicios a de arriba, ¿no? Andar descalzas, quienes quieran, y en el piso, quienes quieran, que también ha llevado, o muchas sorpresas nos ha dado esto de conocer el piso, por ejemplo. Bien. Esta danza es una danza para hacerla con uno mismo, para descubrirse y bucear adentro de uno, y mucho disfrute, tiene que ver con la expresión corporal, tiene que ver con la danza creativa, lo que se llaman danzas modernas también, ¿no? Tomamos cosas de la danza contemporánea, así que la invitación está hecha a venir, probar, no hacemos espectáculos, no hacemos presentaciones de fin de año, por lo tanto para conocer lo que hacemos hay que venir. Muy bien. Y la primera clase es gratuita para que todo el mundo vea si esto tiene que ver con lo que necesita. Sí. Siempre llegan mujeres, todos los años, pero también hay mujeres que están desde el comienzo, lo cual tiene que ver con esto que vos decís, de la aceptación y de un gran trabajo interno que hace cada una y que se anima a hacer, ¿no? Porque cada vez que ponemos el cuerpo en movimiento, en este caso a través de la danza, pero el cuerpo en movimiento, el mover el cuerpo involucra el interior, y a veces uno se atreve y a veces no se atreve. Entonces, bueno, también es eso, es una invitación a atreverse, a conocerse un poquito más, ¿no? Y a poder disfrutar de su salud, de sus deseos, del placer, porque a veces, como decía Estela, no se ha permitido el placer, pues aquí sí. Así que están invitadas, vamos a volver a contarles que serían los días lunes y miércoles, los lunes 14 horas, los miércoles 18 horas, y a ver con nosotros, lunes 4. Y lo último es que, si hoy no podés, podés empezar el miércoles, podés empezar la semana que viene, y podés empezar en el momento en que estés lista para empezar. Siempre sos bienvenida.